El grupo de la muerte sin duda hasta ahora es el de México. Con una dolorosa derrota de 3-0 contra el equipo nórdico y un final cardíaco para los cuatro integrantes, la selección pasa en segundo lugar del grupo F después de los suecos que plantearon un juego superordenado y efectivo, todo sin mencionar el claro penal a favor de Suecia que ni el VAR pudo otorgar. Sorpresivamente Alemania queda eliminada gracias a Corea del Sur, pero ¿qué hubiera hecho México para no perder el partido de una forma tan fea? Las bandas. Dos laterales ofensivos y dos puntas probablemente la profundidad del equipo mexicano hubiese sido otra. México salió así a enfrentar a Suecia. Foto, Cecenius, con Héctor Herrera o Rafa Márquez de volantes, guardado o el Cháky Lozano por izquierda, y Jesús Corona o Miguel Layún por derecha, y la dupla ofensiva Bela Chicharito u Oribe. La profundidad de México pudo ser otra ya que se vio cierta debilidad en los corredores del área sueca, principalmente del lado izquierdo. En el segundo tiempo, suecos ordenados el equipo nórdico salió con un sólido 4-4-2 que neutralizó por completo el ataque mexicano, principalmente por el centro del campo. El orden sueco, en su cuadro bajo y centro del medio campo, logró desmantelar la maquinaria futbolística de México que mantuvo entre las cuerdas a Alemania y que superó contundentemente a los coreanos. Alineación de Suecia ante México Foto, Cecenius, podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Los mejores memes de las reacciones de Maradona tras el milagroso pase de Argentina a octavos de final, Fernando Castillo Articulista Internacional